Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema de transferencia de calor por conducción. Este es el problema. Considere una pared gruesa de 3 metros de alto, 5 metros de ancho y 0,3 metros de espesor cuya conductividad térmica es K igual a 0,9 watts partido en metros grados celsius. Cierto día se miden las temperaturas de las superficies interior y exterior de esta pared y resultan ser 16 y 2 grados celsius respectivamente. Determine la razón de pérdida de calor a través de la pared en ese día. Bien, lo primero que nosotros hacemos es identificar que aquí solamente estamos estudiando una transferencia por conducción y esta es el área a través del cual ocurre esta conducción. Esta área equivale al largo que es, perdón, al alto de esta pared que sería de 3 metros por su ancho que serían 5 metros y por lo tanto el área sería de 15 metros cuadrados. Por ley de Fourier nosotros podemos escribir que esta transferencia de calor por conducción es igual a K por A dividido en L por una diferencia de temperaturas a esta le vamos a llamar T2 y a esta T1 sería T2 menos T1 y fácilmente tenemos toda la información necesaria para resolver el problema por lo tanto la podemos resolver. Sin embargo me gustaría que reforzáramos esta metodología de usar las resistencias de calor y por otro lado este problema lo podemos modelar como esta diferencia de temperatura, cierto, T2 menos T1 dividido en una resistencia y en este caso esa resistencia sería una resistencia de conducción y como calculamos esa resistencia por conducción es igual a un L dividido en K por A y tiene unidades de grados Celsius dividido en Watts ¿Cuál es la importancia de definir este problema a través de las resistencias? Que nosotros podemos hacer un análisis y identificar qué aspectos podríamos modificar por ejemplo si nosotros queremos mejorar o dificultar la transferencia de calor Si esta resistencia de calor es mayor entonces este número completo se hace más pequeño y por lo tanto la transferencia de calor es menor es decir a mayor resistencia a la transferencia de calor hay menor transferencia de calor por otro lado si este término se hace más pequeño si yo disminuyo la resistencia a la transferencia de calor entonces el término completo se hace más grande para el mismo Delta T y entonces la transferencia de calor aumenta y básicamente nosotros en esta resistencia podemos analizar los distintos aspectos o las distintas características que tiene esta pared por ejemplo para yo aumentar la resistencia a la transferencia de calor podría aumentar el espesor quizás anexando otra pared de las mismas características del mismo K por ejemplo o estructurar una pared con otro material que tenga dependiendo si quiero que sea un mejor aislante con un K más pequeño o si quiero que sea un mejor que la transferencia de calor mejore con una conductividad más alta ya bien luego de ese análisis resolvamos el problema el Q el Q utilizando directamente la ley de Fourier sería 0,9 watts partido en metros grados celsius por el área que es 15 metros cuadrados dividido en L que es este espesor hasta acá que es 0,3 metros y por esta diferencia de temperaturas que es 16 menos 2 que es 14 grados celsius entonces se eliminan los grados celsius se eliminan los metros cuadrados y tenemos que esta tasa de transferencia de calor es igual a 630 watts ahora si yo utilizo esta otra metodología donde involucro esta resistencia a la transferencia de calor quizás en este momento no parece muy lógico utilizarla porque básicamente estamos incluyendo un paso extra sin embargo me parece relevante que trabajemos con esta metodología porque es la que vamos a usar más adelante y el R de conducción va a ser igual a L dividido en K por A donde L es el espesor es decir 0,3 metros K es 0,9 watts partido en metros grados celsius y el área de transferencia es 15 metros cuadrados se nos van los metros y nos queda que la resistencia por conducción en este caso es igual a 0,022 grados celsius dividido en watts y más adelante nos vamos a encontrar con que estos valores pueden tener valores muy pequeñitos sobre todo si lo que nosotros queremos es favorecer la transferencia de calor y vamos a utilizar varios decimales o varias cifras significativas en este caso estamos utilizando solo dos cifras significativas si ustedes se fijan o tres decimales por lo general cuando uno trabaja con resistencia a la transferencia de calor quizás es más apropiado trabajar con notación científica y unas cuatro cifras significativas y entonces tenemos que la transferencia de calor va a ser igual a T2 menos T1 dividido en esta resistencia a la transferencia de calor por conducción es decir 16 menos 2 grados celsius dividido en 0,022 grados celsius dividido en watts y esto nuevamente debiera darnos Q. es igual a 630 watts si yo como ustedes saben utilizo una planilla excel pero en este momento voy a revisar estos datos en mi calculadora y la calculadora me arroja el siguiente resultado 636 la calculadora arroja 636,36 y voy a hacer esta como ya les he dicho en otras oportunidades esta diferencia relativa entre los dos valores y voy a obtener que el porcentaje de error es de un 1% es decir si yo hubiese utilizado una mayor cantidad de cifras significativas el resultado hubiese sido más parecido a 630 y no lo hubiese sobredimensionado como lo hice en este caso ¿sí? de todas formas insisto este error es muy pequeño por lo tanto con tres cifras con tres decimales podría estar obteniendo aún un resultado aceptable sin embargo más adelante insisto va a ser mejor que trabajemos con notación científica para estas resistencias ¿sí? espero que haya quedado claro este problema y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!